¿Te he vuelto a fallar? Deberíamos estar juntos ya. Lo he intentado todo para hacerme con sus prodigios. Tendría que haber combinado sus poderes para poder traerte conmigo. ¡No merezco este amor! Ladybug nunca comete un error. Ni usted. No ha descubierto su identidad. Ni le ha quitado su prodigio. ¡Natalie! Perdón. Lo tuyo fue un error. No lo fue. Yo decidí usar el prodigio del pavo real, aunque estaba roto. Sabía que me arriesgaba si lo utilizaba. ¿Arriesgarse? Pues claro. Nunca se equivoca, porque nunca asume riesgos. Necesito un villano que lo obligue a arriesgarse. Así cometerá errores. Sin darse cuenta. Genial. Ahora que tengo que salir, no encuentro las llaves. ¿No hay un solo banco sin estacas contra pájaros? ¡Froggy, vuelve aquí! ¡Es peligroso! ¿Por qué te da tanto miedo? Solo quiero ir en bici, sin ruedines y sin casco. ¡Perfecto! ¡Vuela mi Megakuma y corrompe su corazón! ¡Ven aquí! ¡Froggy, ven aquí! ¡Froggy, vuelve! ¡Hay que ir a casa! Riesgo. Soy sombradóptero. Voy a darte el poder de que la gente olvide sus miedos. Gracias a ti se van a arriesgar y dejarán que tú te arriesgues lo que quieras. Y funcionará con papá y mamá. Sí. Todos los papás, mamás y niños que oigan tu canción se arriesgarán sin enterarse. ¿Trato hecho? ¡Sí! ¿Dónde está el casco? ¿Y los ruedines? ¡Froggy, soy allá voy! ¡A nadie tengo miedo! ¡Anda, ve! Montar en bici no es tan arriesgado. ¡Froggy, soy allá voy! Lo vamos a pasar muy bien, Riesgo. Pero sedís que Eto, esconde bien tu ranita. O si no, Ladybug la romperá y perderás todos tus poderes. La esconderé y nunca la encontrará. ¡Froggy, soy allá voy! ¡A nadie tengo miedo! Ladybug, Cat Noir, quienes seáis, ¿dónde os escondáis? Llevaréis la marca de Riesgo. No sé qué errores cometeréis, claro. Pero lo que sí sé es que el batir de mis alas ya ha sembrado las semillas de la temeridad. Ahora solo me queda esperar para recoger la cosecha.